A lo más de Zamora, hay novedades, Yanni. Ahí está llegando Ludmila con su abogado. Ludmila, un segundito, estamos en vivo para Tele 9. Queremos saber cómo estás en este momento. ¿Qué les podés contar de todo lo que pasó de tus denuncias? No puedo hablar, pero quiero agradecerles por todo el apoyo y la fuerza que me dan. Yo vengo a... Sí, les quiero agradecer por todo el apoyo que me dan, la fuerza. Las cosas que, bueno, es un momento muy difícil. Vengo a hacer la denuncia, a ratificarla y nada, no puedo decir más nada. ¿Cómo estás? ¿Con tu hijito? ¿Está con vos? ¿Está tu cuidado? Sí, ahora está en el jardín, pero está a mi cuidado. Ayer te fuiste de la casa, abandonaste la casa, digamos, te tuviste que mudar. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ahí está entrando entonces Ludmila Isabela, la expareja de Lautaro Acosta con su abogado. Van a ratificar la denuncia a los tribunales y seguramente podremos charlar con ella. Pero se la vio muy consternada, casi al borde del llanto. Evidentemente está transitando un momento muy doloroso y juntando fuerzas para enfrentar ahora todo lo que se le viene en materia de justicia, ¿no? Con estas denuncias sobre violencia de género, ¿eh? El hombre que no solo ha sido su pareja, sino también el papá de su chiquito, un nene de cuatro años. Claro, es traumático y además no fácil el recorrido, ¿no? De tener que ir a tribunales a ratificar, a aportar pruebas, a contar una y otra vez la historia. Realmente se la veía... Está bien lo que dice ya, ¿no? Enfrentar a la prensa, Dani. Enfrentar a la prensa. De todas maneras... Que si bien ella agradece, ella está agradecida. No, hay que remarcar que lo ha hecho con interés y mucha generosidad en cuanto a respetar el laburo de los chicos que están ahí esperando. Fue muy amable dentro del shock que tiene. Pero se entiende que se quiebre, ¿no? Porque no es una situación fácil. Sí, sí, se entiende porque imaginate que es un recorrido muy duro que recién empieza, ¿no? Y aparte no es una persona de los medios, no es una persona que esté acostumbrada a ventilar su vida privada, sus cosas. Entonces, claro, en menos de 24, 48 horas, Dani, todo el mundo conoce su vida y sus secretos más complicados, más difíciles, ¿no? Bueno, un poco, viste, las dos caras de la misma moneda. Por un lado se empieza a ventilar todo y es verdad, es traumático, no creo que eso le guste, pero a la vez ejerció como que se potenció también en la justicia, ¿no? Una denuncia que ella había hecho en 2019, quedó ahí, después había ido al juzgado de familia, como que estaba dando vueltas buscando algo que no encontraba, buscando que la ayuden, ¿no? Sí. Evidentemente, no más ni menos que eso. Incluso desde sus poteos en las redes sociales es más un pedido de ayuda que otra cosa, ¿no? En medio de la denuncia, con lo cual no encontraba en la justicia una... En principio por los tiempos de la justicia y también porque muchas veces caes en lugares donde no hay mucha empatía de la persona que te atiende, pero por un motivo u otro no hay una respuesta y una contención de la justicia o un avance en lo que te animaste a hacer, que no es fácil, ¿no? Sí, y además, digamos, puso el posteo, como te lo contamos, en sus redes sociales. Redes sociales que muchas veces Dani deja entrever que tiene una vida hermosa, maravillosa, con una expareja súper querido en la NUS, en el club, con una excelente, una increíble carrera y que detrás de todo eso hay una situación muy compleja, muy dura, que va a ser difícil atravesar a partir de ahora. Sí, muy difícil, sí, muy difícil porque obviamente todo tiene un perfil muy alto, es muy conocido, ídolo de la NUS, ¿no? Y con un nene en el medio, ¿no? Con el chiquito en el medio, tiene cuatro años, ella lo había denunciado ya cuando el nene tenía apenas cuatro meses, en 2019, ahora tiene cuatro, y no es fácil, ¿no? Con el nene en el medio y sabiendo que todo se va ventilando, pero a la vez esto que genera en la justicia es decir, bueno, es un llamado a atención, ahí como que se activó todo, en 48 horas lo citaron a él, ayer fue nueve y media, y ahora a ella, pero bueno, es el comienzo de un largo proceso, mañana él no juega, la NUS va a enfrentar a Unión en Santa Fe, no va a jugar Laucha Costa, pero estamos hablando... Y hay que ver cuándo vuelve a jugar, ¿eh? Y si vuelve a jugar, mirá lo que te digo, Dani. Bueno, dice, le dieron licencia para que resuelva su situación. Romy, vos conocés más el mundo de la NUS que yo, pero al shock inicial... Ahí ya depende del club. Claro. Puede tomar la decisión de Boca, dejarlo jugar, hasta... Sí, claro. ...la definición. Sí, pero en este caso la NUS actuó antes, ya con la simple denuncia. Sí, sí, por lo menos actuó distinto, actuó rápido. Denuncia que ya el club conocía que había, la de hace tres años. Sí, claro. Ahora se hizo pública. Se hizo público ahora. Bueno, es lo que decíamos hace un ratito, es como que todo se activa a partir de... Por eso está agradecida. De que toma, claro, que toma repercusión. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero es un caso que por supuesto va a tener muchas alternativas, lamentablemente, ¿no? Porque es triste y uno quisiera que esto nunca pase.